En el arbolito frente a tu casa Que bonito cantan los pajarillos Es que también saben que yo te quiero Por eso sonar a su dulce canto Es un dulce trino te va diciendo Que mi amor es tuyo, tan solo tuyo Y en los pajarillos los que te cantan Tienes esta que no tengas sentimiento Al escuchar los dos trinos en las mañanas Oirás mi voz Esta canción es para ti Sí, para ti A tu orden y medio me pediré Que lo regue de frente a este arbolito Para cuando pase el cuarto abogito Me presenté en un gran mar esperante Los pajarillos regresarán Al arbolito de tu jardín Para cantarte como ayer Dulces canciones del corazón Los pajarillos regresarán Al arbolito de tu jardín Para cantarte como ayer Dulces canciones del corazón Dijo y medio me pediré ¡Suscríbete! Los pajarillos regresarán ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video